Gabriel Gómez Bienvenido Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, felicitaciones Bueno, nada, yo le quería comentar también como Felipe Yo hace poco estoy solo, soltero Y es como raro, ¿no? El mundo de la soltería es raro, no entiendo nada, ¿no? No sé, es como dormirse en el colectivo y despertarte en Aldo Onzi, ¿no? Como ya entendía un garajo al principio Y sobre todo en casa Empezaron a pasar fenómenos paranormales Desde que se fue ella Empezaron a pasar fenómenos paranormales En el baño me di cuenta que el papel higiénico no se regeneraba solo Había que cambiarlo, ¿no? Y el rollito de cartón raspa bocha No lo mojen, es peor No lo mojen, bolitas, termino Y tremendo, ¿no? El tema del sexo también, la soltería es como es irregular, ¿no? Como que no hay una continuidad, ¿no? Uno acostumbrado a la continuidad Me di cuenta que es difícil Para mí el sexo en la soltería es como ir de campamento Se come lo que hay, ¿no? Polenta, polenta, polenta Croqueta de polenta Arroz, arroz, arroz Croqueta de arroz Asado Vamos Ayuno, 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 ayuno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Es muy raro Aparte, es muy raro esto del sexo con otras personas, ¿no? Porque uno acostumbrado a la pareja Como que sabés los trucos en la pareja, ¿no? Como que hacés, tiki, 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 ah Y como que el truco, ¿no? Como que ¿No? Como que ya la conocés, ¿no? Que tiki, tiki Como la bola del Street Fighter, ¿no? Como que ya sabés por dónde está el truco ¿No? Pero y acá como nuevo, ¿no? Todo es nuevo De repente no sabía dónde estaba, ¿viste? Al principio es como raro, ¿no? Como me sentía como un ciego que le hacían Le habían hecho una joda Y le habían cambiado los muebles de lugar, ¿viste? Como que, sí Che, acá está el punto G Yo lo dejé acá, lo juro ¿Dónde está? ¿No? ¿Te gusta esto? Ah, no, bueno, está bien Y es muy raro Y yo con esto de las chicas Es rara porque yo salí con bastante tipo de chicas Algunas Un par Y al principio salí con Primero salí con una chica mucho más chica que yo Bastante más chica que yo Al borde de la legalidad Legal Pero legal ¿Eh? O parecía legal Y al principio Y al principio estaba lindo Porque había mucha energía Ella, mucha energía, mucha energía Y después me di cuenta Que como que esa energía me iba limando, ¿no? El domingo, sobre todo Estaba como haciendo Era como un caniche rabioso Saltaba y proponía cosas Todo el tiempo ¿No? Estaba como a 2.20 Y yo estaba a 110 Y me enchufaba, me quemaba Y quería hacer cosas todo el tiempo Y decía Dale, dale Vamos para allá, dale Vamos al circo Dale, vamos para allá Vamos a ver a Violeta Vamos allá Vamos allá Quiero dormir, hija de puta Es domingo Lo más loco que voy a hacer Es topar un té Y devolvo porque me siento mal Y siempre me engancho con la loca Siempre me engancho con la loca Siempre es así No sé por qué Tengo afinidad con las locas Es así Yo al principio digo La rara Me gusta la freak ¿Viste? Digo Ay, mirá que copada La mina Escucha heavy metal Tatúa tatuada Tiene una iguana de mascota Dos horas después Estoy atado a una cama Con una máscara de cuero Diciéndome ¿Puedes sacar esto del culo? Por favor A ver Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará No, sacalo, sacalo Buenas noches Muchas gracias Facebook, Gabriel Gómez Twitter, arroba Gabriel Gómez Gabriel Gómez, sí Venir, es gratis Vale la pena Toda la gente de La Matanza Y si no, todos los sábados Estamos con Señal de Humor Julián Labruna Gustavo Valiente Y Germán Ben Ahí, esperándolos Un lujo, Gaby Muchas gracias